Buenos días, don Quirino Ernesto Paulino. ¿Cómo está usted? Buenos días, señor Salvador Orguín. Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Bueno, estamos aquí en la República Dominicana, hilando fino, desde los estudios de Tele Radio América, canal 45 y 12, de Telecable, para toda la República Dominicana. Llegó el momento, don Quirino, de que usted le dé la cara al país, de que le habla a la nación de frente. Hay mucha interrogante, muchos cuestionamientos, de que si es Quirino que le está hablando al país o no es Quirino, si es su voz, si realmente es la persona que se identifica con el nombre de Quirino Ernesto Paulino Castillo. Así es, como usted comprenderá, usted más o menos tiene que saber que eso es 100%, que esa es mi propia voz. Quirino Ernesto Paulino Castillo ha sido la persona que ha hablado en todos los programas, tanto en el suyo como en los demás programas que han dado a conocer la petición al señor Leonel Fernández Reyes. Bien, mire, nos gustaría empezar con el tema de la carta. En principio se dudó que si era falsa, que si era verdadera, que si la carta era real. Yo quiero que usted nos haga una narrativa al país y al mundo que nos está viendo en este preciso momento, del por qué usted le envía la carta al expresidente Leónel Fernández, a Margarita Gómez y al general Florentino y Florentino. Muy bien, señor Lurguín. Primero quiero decirle que este no es un asunto que tenga que ver con ningún tipo político, ni con el PRD, ni con el PLD, ni con el reformista, ni con nada. Esto es algo personal mío y del señor Leonel Fernández Reyes. El asunto es lo siguiente. El señor Leonel Fernández y yo hicimos un contrato, se puede decir así públicamente. Ok. Señor Quirino, usted haga la inversión, que se le devolverá su inversión con creces, o sea, con intereses. Y eso fue hablado de él a mí, hacia mí. Y en eso quedamos. ¿Cuándo empezó y por qué esa alianza, según usted, entre el expresidente Leónel Fernández y Quirino Ernesto Paulino Castillo? ¿Cuándo empezó y por qué empezó? ¿Por qué se dio? Perfecto. Eso empezó en marzo del 2002. Pero antes de esa fecha, había un amigo en común del expresidente Leónel Fernández y yo, que se llama Luis Gutiérrez. A ese señor era el que yo le compraba todo el cemento de todas las construcciones que yo hice para el sur varios años anteriores. Y ya dentro de ese señor y yo existía una estrecha amistad. Ya teníamos confianza de diálogo y cosas. Yo sabía que él era del grupo de Leónel Fernández y resulta que ese señor se mantenía saturándome de que Leónel quería hablar conmigo. Pero yo me mantenía evadiendo porque a mí nunca me ha gustado, nunca me gustó, ni me gusta estar cerca de ese tipo de gente, de los políticos. Nunca. Yo he evadido siempre ese medio. Pero debido a tanta insistencia, yo acedí y fui con mi esposa Belkis a la oficina del expresidente. Y ese día que yo fui donde él, él me fue muy sincero, me fui franco y me dijo, Quirino, yo quería conocerlo desde tiempos atrás. Y si usted comprenderá, toda la gente que me seguía anteriormente, después que yo entregué el gobierno, me han dejado solo. Yo necesito de su apoyo, necesito aporte de sus partes para mi próximo proyecto de campaña. ¿En qué fecha fue ese o en qué año, por lo menos? Eso fue en marzo del 2002. ¿Marzo del 2002? Marzo del 2002. Es decir, que usted no conocía a Leónel Fernández cuando era presidente. Cuando era presidente, ¿no eran amigos? No, señor. No, señor. Es que nunca me he interesado ser amigo de ningún político. Ya, pero usted sí sabía quién era. Claro, yo sabía, pero que nunca, que la fuerza de Quirino era algo particular. Yo no tenía nada que ver con política, ni me interesaba. Era lo contrario. Mi pueblo me pedía que yo fuera, que quisiera cualquier cargo, que ellos me lo iban a ceder. El pueblo lo quería, que yo lo pidiera. Y a mí nunca me gustó. Nunca me gustó, nunca, nunca. Pues bien, entonces ese día que yo conocía al expresidente, yo fui con mi esposa Belkis, Belkis Elizabeth Uri Medrano. Mi esposa está en Santo Domingo. Yo tengo 10 años. Lo cumplo pasado mañana exactamente. No, mañana cumplo yo 10 años que no veo, que dejé de ver esa señora. Mi esposa está allá. Que ustedes creen, pueden hacerle una entrevista a ella, que no me va a dejar mentir. Y el mismo día que yo conocí a Leónel, físicamente, cara a cara, ese mismo día fue que mi esposa también lo conoció, lo saludó. Y todo lo que él me dijo fue delante de mi esposa. Y yo accedí y le dije, no se preocupe, que corresponde nada más con lo que usted me está diciendo. Yo le voy a corresponder. ¿Por qué usted toma la decisión? Es decir, una persona que usted solamente sabe que es un expresidente, ¿por qué usted le coge esa confianza? ¿De dónde viene? Es decir, ¿qué le inspira? Yo le voy a decir, el tipo tiene verbo, el tipo sabe convencer al cerebro. Es un tipo que le lava el cerebro a cualquiera. Y me cayó bien en el diálogo que tuvimos. Tuvimos un diálogo como de una hora. Y en eso me convenció y yo le dije, yo lo voy a ayudar. Le vi como en su rostro que podía ser una persona confiable, pero lamentablemente no lo fue. Me traicionó y me equivoqué. Eso lo puedo decir así, me equivoqué. ¿Dónde fue esa reunión, don Quirino? Esa reunión fue en la oficina que él tiene o tenía en la 27 de febrero, cerca o entre medio del mofongo de la 27 y la esquina de Teja. Eso es un edificio azul claro que hay arriba. No recuerdo el piso, pero los guayas de él me condujeron hasta llegar allá a la oficina de él. ¿Qué le dijo don Leonel Fernández? ¿Por qué vía se enteró que usted existía, que usted era el don, el hombre fuerte del sur, como le decían? Para mí fue el señor Luis Gutiérrez que le dijo, ese muchacho puede hacerle un buen trabajo, una buena ayuda, tanto social como económica. Entonces, ese mismo día que yo conocí al expresidente, él me presentó a Feli Bautista. Cuando yo accedí a ayudarlo, él me presentó a Feli Bautista y me dijo, Quirino, señor Quirino, este es Feli Bautista. Le digo, no, yo a él sí, ya yo lo había visto, le apiño, que le dé San Juan de la Maguana. Dijo, ese es como si fuera mi hijo mayor. Todo lo que usted vaya a hacer, hágalo a través de él, cuando no se pueda hacer conmigo directamente. Las tantas veces, las primeras veces, quien acudió a buscar el dinero que yo le facilitaba a Leonel en la campaña, era Feli Bautista. No era campaña que estaba haciendo, pero sí se estaba preparando para su nuevo proyecto. Ahí incluía, ahí estaban incluidos los viajes que él daba a Miami, los viajes que daba a España. Incluso recuerdo que ese mismo año, Leonel tuvo una baja tan grande económica. Y yo recuerdo que en el 2002 yo tuve que darle a él el dinero para pagarle la regalía a los viajes. La regalía que él le daba particularmente a los viajes. Yo se la daba a él ese día. En eso fue en diciembre. Y en el 2003 también. Los seguidores de Leonel Fernández están cuestionando de que siendo él un expresidente, ¿cómo es posible que estuviera recibiendo dinero o tuviera en esa baja económica que usted tuvo que vaquearlo, como dice usted, desde el 2002 hasta el 2004? Bueno, muy buena pregunta esa. Le voy a decir algo. Se supone, eso es lo que yo supongo. Porque yo me olfatié y también escuché que los dineros que él tenía, que el ahorro que él tenía y que Feli Bautista tenía, que se hubiesen acumulado en los primeros cuatro años de gobierno, quedaron congelados en el Banco Baníter. Cuando Hipólito le cerró la puerta, le mochó el cocote a Ipan y ahí quedaron ellos listos del bolsillo. Quedaron listos. Ahí hay cuentas ficticias que me parece que esas son cuentas de Feli Bautista y de la... ¿En el Baníter? ¿En el Baníter? En el Baníter. En el Baníter. En un momento usted está revelando algo importante. Usted está diciendo que a raíz de la incautación o del cierre del Banco Intercontinental Baníter, Leónel Fernández tenía su dinero y Feli Bautista su dinero. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí mismo quedó. Ahí mismo quedó. Y confrontaba problemas económicos a partir de ahí. Inmediatamente Hipólito le cerró la puerta a Baníter. Ahí mismo Leónel se fue a Pique. Y Feli Bautista. ¿Cómo? Para que sepa. Ahí es que entra. Ahí es que entra. Si ustedes observan. Ahí es que entra. Si ustedes observan. Observen bien que cuando Leónel adquirió el nuevo poder ahora en 2004 fue que volvieron a remover el caso de Ramoncito Valle Figueroa para nada más sentenciarlo a 10 años que creo que fue lo que sentenciaron. Yo estaba preso. Así es. 10 años. Esa noticia. Imagínese usted. Imagínese usted una persona de esa envergadura. Hacerle una estafa tan grande a un estado dominicano. Y ser sentenciado a 10 años. Para que usted vea más o menos a dónde está. A 10 años. El caso mío. El caso mío. Lo indultaron ya. Bueno, ya usted sabe. O sea, para que usted vea hasta dónde llegó. Lo que pasa es que ahí fue que existió la gran traición. Leónel apagó el fuego de Ramoncito Valle Figueroa conmigo. Me traicionó a mí. Me metió a mí al medio para él enfriar el caso de Vanínte. Recuerde. que el caso mío fue el que superó el de Ramoncito Valle Figueroa. Pero el de Ramoncito Valle Figueroa, antes de mi caso, era el caso número uno de la República Dominicana. Ese era el plato de servicio por la mañana, al mediodía, en la tarde, y merienda y de todo. Usted lo sabe. Entonces, a partir de ahí, usted empieza, como dice usted, a baquear, a financiar, a patrocinar al expresidente Leónel Fernández. Para que lo sé. A través de que le dices, lo que te dijo en principio. Sí señor, yo todo lo envío y cuando no, yo tenía que irlo a ver a el personal. Porque, oígame, le voy a decir esto. No pasó un mes. Después de esa fecha que yo no me viera con Leónel Fernández. De personal darle la mano y entregarle un maletín. Y ahí mismo, cogí ese maletín y se lo entregaba al exsecretario de la Fuerza Amada, aquí no decía, delante de mí. Aquí no agarra. Y a veces, cuando yo lo tenía, él mismo me decía, entreguéselo al general. Y yo saludaba al general y ahí mismo él se lo entregaba. Se lo llevaba. Se lo entregaba aquí, no a otro de los militares que estaban. Se lo entregaba aquí, no a otro de los militares que estaban. Usted ha hablado en la carta de aproximadamente 200 millones de pesos. ¿En qué usted invertía o qué usted hizo para poder establecer que hay una inversión mayor de 200 millones de pesos en Leónel Fernández? Sí teme algunas cosas, porque usted nada más ha citado la planta de Fungloder, según usted. Sí, pero dice una cosa. Sí, pero dice una cosa. Yo siempre le vengo diciendo a usted que todo fue en efectivo. Que todo fue en efectivo. No hubieron prenda, no hubieron otras cosas, nada más que el efectivo. Y mi esposa está ahí que le puede decir todos los maletines. Yo siempre he tenido, yo siempre he sido aficionado a tener buenos maletines para tener toda mi pertenencia. La planta de Fungloder no fue en efectivo, usted dice que la fue a comprar con el senador Feli Bautista. Yo fui con el senador Feli Bautista a comprarla. Él y yo fuimos, e incluso en la oficina que fuimos a comprar esas plantas, había una muchacha, recuerdo, muy elegante ella, de San Juan de la Maguana, que ella conoció a Feli Bautista. Deben de estar ahí, porque usted sabe que esas son oficinas, que son bien organizadas en sus asuntos comerciales. Y todos esos archivos deben de estar ahí. Si no es que ellos ya han ido a arreglar sus maniobras, como se acostumbran a borrar huellas. Yo entendí, porque hasta donde yo entendí, la planta eléctrica de Fungloder, creo que ya la movilizaron de ahí, ya la sacaron, ya la sacaron. Pero ahí está, me informaron, me informaron, me informaron eso, que ya sacaron las plantas de ahí. Yo les regalé, no que se las regalé, porque eran inversiones que yo estaba haciendo, como se habló entre Leóner y yo, toda esa factura, para devolver, incluso, toda esa factura, esa factura, más la inversión que yo iba haciendo en mi oficina, estaban en mi oficina, en mi casa, y esas fueron evidencias que el fiscal la encontró, Peguero Hernández. José Manuel Hernández, Peguero, creo que no sé ni siquiera hacer nombre. No sé el nombre, ni me interesa ese señor, porque esos son de los títeres de Leónel Fernández. Si usted observa, señor Holguín, los dos fiscales que trabajaron en el caso mío, los dos fiscales, que ellos saben exactamente que no estoy mintiendo, que tienen pruebas contundentes de lo que encontraron en mi casa, esos dos fiscales actualmente son jueces en República Dominicana. Ese fue el pago que Leónel Fernández le dio a esos fiscales para que se cierre la voz. José Manuel Hernández, Peguero, ¿cuál es el otro? El otro es el señor Moscoso Segarra, que para mí es un gran señor, un caballero, él fue el que cerró el caso mío, y quedamos de acuerdo, hicimos el pacto para la entrega de bienes, y quedamos, pero, ¿qué le digo? Fue un maltrato total, porque ya la orden estaba de arriba, para que le rompiera la cabeza, porque si Leónel sabía que si me dejaba bien económicamente, él iba a tener un enemigo, ¿qué le iba a andar detrás? Ahora mismo yo no estoy en condiciones, se lo digo de verdad, para yo poner una barra de abogados, para que andemos detrás de Leónel, pero lo único que sí le puedo decir es, el que me conoce sabe que yo no soy una persona que invento, ni tampoco sería capaz de hacer calumnia, como esta, a una persona que era, quien representaba a nuestro país, como la mayor jefe de nuestro país. Eso es cierto, porque usted me dijo a mí, No, señor. En una llamada anterior, que esas vallas del retorno de Leónel Fernández en el 2004, las que decían el, el, ¿cómo era que estaban, ahora se me ha olvidado a mí, las que decían el destino, y usted me dijo en una llamada anterior, que esas vallas fue usted que las financió. Eso es cierto, ese dinero a quien yo solo entregué fue, Eso es cierto, ese dinero a quien yo solo entregué fue, al ex general Manuel Florentino y Florentina, ese dinero a quien lo fue a buscar a mi oficina, que yo tenía ahí en la estación de combustible, en la independencia, quien fue a buscar ese dinero efectivo, fue una secretaria de la señora Margarita Gómez, que se llama Ingrid. Esa muchacha fue a buscar el dinero, y recuerdo yo que ella fue un Toyota Corolla, y cogí el dinero en una caja, no recuerdo la cantidad exacta, pero yo se lo mandé a poner a ella en el baúl del carro, con uno de los estrellados, era una caja bien grande, yo no le puedo decir la cantidad exacta, yo solamente escribía, porque usted sabe bien que, en el mundo que yo estaba, yo me manejaba con muchos números, todos los días, y eso recordarme y recordarme, era muy difícil, yo siempre escribía, donde existía, digitaba, y era lo único que podía hacer. Todo eso, todas esas pruebas, las encontró el fiscal, el primer fiscal que trabajó en el caso mío. ¿Dónde se hicieron esas vallas imprimidas? O Hernández Peguero, no sé. No sé, no le puedo decir, porque esas fueron cosas que el ex general, no sé, no le puedo decir, porque esas fueron cosas que el ex general, fue que se encargó de esa conexión. ¿Cuánto gastó usted en esas vallas? Pero sí, el dinero salió de mi mano. Eso es lo que le digo, que no recuerdo. Ah, ok. Eso es lo que le digo, que no recuerdo. Todas esas vallas del sur, que decían, el destino, la financió Kirill Néstor Palino Castillo. Sí, señor. Así es, así es. Ya. Así es. ¿Quién es más? Aparte de usted, si se puede decir, otros narcos, otros narcotraficantes, se sumaron al financiamiento, a padrinar la campaña, retorno al poder del expresidente Leonel Fernández? Así es, sí, señor. Lo que pasa es que no puedo. Así es, sí, señor. Lo que pasa es que no puedo divulgar los nombres de esas personas, que son algunos, son amigos míos. No lo hago por la lealtad y el respeto que le tengo a ellos. Son personas que todavía se mantienen libres de problemas y no quiero que por una divulgación de su nombre yo venga a meterlo a ellos. Nadie me obliga a mí a decir el nombre de esa persona, pero ellos sí están ahí vivos, que solamente pueden ocasionarse problemas conmigo si me faltan. ¿Por qué? Y ellos me tienen respeto. Porque yo le tenía, yo le tenía un escalafón arriba. ¿Me tienen respeto? Porque yo le tenía un escalafón arriba. Hablándole, o sea, vamos hablándonos por rango. Yo tenía un escalafón arriba. ¿Aproximadamente de qué cantidad de otros cargos, de los narcotráficos, de los narcotráficantes, se unieron a usted, eran de su equipo para financiar el retorno al poder del expresidente Leonel Fernández? Ese control yo no lo tenía, pero sí le puedo decir que... Ese control yo no lo tenía, pero sí le puedo decir que... Recuerdo que el día que Leonel fue a festejar el triunfo de él el 17 de mayo del 2004, se necesitaban 30 millones de pesos. Eso fue lo que él mandó a buscar. Entonces, Margarita lo que hizo fue que lo dividió en tres personas. Dentro de esas tres personas estaba yo con 10 millones de pesos y esos fueron los primeros que llegaron. Entonces, los otros 20 millones de pesos lo facilitaron dos narcotraficantes. De los dos narcotraficantes, yo conozco a uno que es mi amigo. El otro sí lo he escuchado. Pero hay uno que es mi amigo. Ese es mi amigo, mi amigo. Y se le llevaron los 30 millones de pesos ese mismo día a la señora Margarita Gómez. A su oficina y ella lo llevó. ¿Cómo le digo? Yo lo corroboré porque en el momento que ella salió a llevar el dinero, él y yo estábamos hablando, Leonel y yo estaba hablando de ahí mismo en la oficina de ella. Y yo le dije a ella, señor, aquí le estoy entregando a la señora lo que me corresponde mandarlo. Ella dividió la cantidad en tres personas y ya por ahí vienen las otras dos personas. Hay uno que es mi amigo y ya me dijo que viene por allá otra vez. Entonces, quien me llevó esos 10 millones de pesos fue mi hijo Anderson. Usted escuchó a usted mismo, señor Orbejo, usted escuchó a mi hijo decirle y corroborarle a usted de esos 10 millones de pesos que él mismo lo llevó una llamada que usted hizo donde hizo un tribué para que yo escuchara la testificación de su hijo sin haberlo coordinado. Así es. Yo le dije a mi hijo, ese día yo estaba en la oficina de Margarita. Así es. Yo le dije a mi hijo, ese día yo estaba en la oficina de Margarita. Yo fui porque estábamos de poner a Leonera en el poder. Porque lo que queríamos llegó de poner a Leonera en el poder. Entonces, ese día, Margarita me manda a buscar y yo me dice de don. Las cosas salieron como querían. La gracia a Dios ya y yo no lo tenemos. Y nadie quiere perder. Estoy alegre. Y nadie quiere perder porque yo tengo dinero invertido en la campaña. ¿No es una contradicción suya decirme al principio que Leonel Fernández le dijo que Félix Bautista era como su hijo que todo lo hiciera a través de él? Y ahora me dice que es Margarita. ¿Cuándo entra Margarita al escenario entonces? Ok, déjeme explicarle esto. Resulta que a finales del 2002 o a principios del 2003 o a principios del 2003 Margarita se contacta con la ex mujer mía la mamá de mis hijos pequeños porque ella quería que le remodelara y que le decorara un penthouse que era donde que nos íbamos con un lugar con los niños o sea nosotros en familia entonces ahí es cuando yo conozco a Margarita entonces Margarita le estábamos hablando ella ya había oído escuchar mi nombre en boca de Leonel Fernández y ella me ha dicho Don me ha dicho que ustedes son amigos y yo así es pero el expresidente Fernández me ha dicho que ustedes son amigos y yo así es nosotros somos tratados y nos estamos tratando muy de cerca ah pero él es mi amigo entonces ella lo llama y habla con él digo yo ah pero es una comunicación directa que tienen ellos también entonces ahí es cuando yo hablo con el expresidente invita a Quirino y él le dice a Margarita le comienda le dice invita a Quirino a tu casa para que nos encontremos la casa tuya una noche de ahí quedamos el acuerdo y yo fui a la casa de Margarita esa noche que yo fui el primer día que fui a la casa de Margarita esa noche yo nunca fui con la mano vacía donde él excepto el primer día que fui a conocerlo que ese día yo no le lleve nada una invitación cordial de cortesía y yo no iba a decirle mire aquí le traigo porque él acababa de salir del poder y yo no esperaba que iba a tener una derrota tan rápido después fue que yo me di cuenta que el tipo estaba en verdad estaba en derrota y ahí fue donde yo pude escuchar y ver que si estaba en derrota y que sospeché de que su dinero que se había maniobrado estaba en el banco eso yo lo pude dígame en algunas conversaciones porque Feli Bautista de niña o tiene no sé si la tiene todavía una muchacha creo que también lleva el nombre de Ingrid que ella es una rubita ella pequeña que creo que también lleva el nombre de Ingrid no sé si ese es el nombre pero ella es una pequeñita yo una rubita yo recuerdo que yo iba y entonces siempre estábamos siempre estábamos en confianza yo recuerdo que yo iba mucho ahí cuando estaba trabajando en la acción con Glover casi siempre lo encontrábamos ahí siempre lo decíamos por teléfono lo encontrábamos en la construcción y ahí era que yo iba y le pegaba el maletín lléveselo al preciclado ya me está entendiendo yo nunca yo nunca ni siquiera por esa calle pero claro ahí es yo nunca mire yo nunca ni siquiera por esa calle yo hubiese ido es más nunca volví ahí porque eso no era territorio mío no era territorio mío que resulta que cuando Margarita llega entonces que resulta que cuando Margarita llega al acercamiento de mi casa y yo voy a la casa de ella y hay el encuentro entre el presidente y yo de Leonel y yo entonces ella quedó me dijo él mismo me dijo Quirino hagamos las cosas todo lo que iba a hacer todo lo que iba a hacer era con Margarita no lo encontraban todo lo que iba a hacer lo encuentro que él y yo hacía muere en la casa de Margarita no lo encontrábamos en otra parte porque era más fácil porque era como una bajadita porque la casa de Margarita tenía un portón o sea el edificio que era como una bajadita cuando abría las puertas y uno entraba y doblaba ya ahí mismo usted se le perdía cualquier vista pero la gente que trabajaba conmigo que me daban seguridad lo voy a decir ellos sí sabían que yo entraba ahí ¿está entendiendo? porque siempre yo tenía un y dos vehículos que me baqueaban y me vigilaban entonces ellos sabían que yo entraba a la casa de Margarita ellos seguían y yo les decía que ya yo estré entonces cuando yo iba a salir de la casa de Margarita yo lo llamaba y les decía salgan y vengan otra vez y me perseguían hasta llevarme a mi casa yo me protegía mucho porque usted sabe que los secuestros y los atracos eso era eso es un pan de cada día en República Dominicana entonces como ustedes comprenderán yo me manejaba con mucho capital y a cualquier persona no voy a decir que uno de los empleados míos pero uno no sabe yo tenía que cuidarme póngale que yo le entregara aquí a Eduartito dos milos porque ya usted no sabe cuál es el trabajo que se podía hacer y en menos de un minuto quedaba millonario porque ya me desaparecían ahí no había sello no había cheque firmado no había nada cuestión de palabras nada más dentro de gente limpia claro por eso yo le digo que ese es un negocio sucio dentro de gente limpia no crea usted que esto es tan fácil esto es más limpio que cualquier medio aquí no hay sucio organizado el que hace el sucio en ese negocio sabe cuál es la que le toque el que hace sucio en ese negocio sabe cuál es la que le toque entonces para terminar leonel fernández leonel fernández dejó quitó a feli bautista y dejó a margarita gómez aparte de margarita gómez donde más se reunió usted con leonel primero me dijo que se reunió a la oficina y también a la casa de margarita donde más ustedes se reunían ok yo fui dos veces a donde él vivía creo que era en la mexico era ok yo fui dos veces a donde él vivía creo que era en la mexico era en la calle que está detrás del supermercado nacional que está en la en la 27 por ahí yo llegué dos veces a esa casa a llevarle dinero a él a su misma casa a un apartamento que él vivía yo recuerdo que fui dos veces y las dos veces que fui ahí yo nunca vi ni siquiera un servicio solo yo entraba con Félix Bautista nunca vi a nadie además nadie nada más que lo guardia abajo y es solo dime acá pero este hombre vive como un pájaro eso era antes de él casarse con la señora margarita cedeño mi hija le voy a decir algo la hija mía más pequeña llegó a jugar en varias ocasiones con la niña más pequeña de Leonel Frenat porque ella la señora margarita cedeño le encantaba la mamá era mi hija la más pequeña a la más pequeñita que ya mi hija tiene 14 años no me dio Mari la mamá de esa niña se la llevaba o se la mandaba a mi hija que ellos pueden ir ustedes pueden ir como periodista y hacer la investigación eso puede compartir con mi familia también ustedes pueden ir con su señora Margarita cedeño y usted llega a compartir con la doña Margarita cedeño mi hija la más pequeña mi hija la más pequeña yo recuerdo que la señora Margarita cedeño un día me mandó a buscar a su oficina para no mentir yo recuerdo que la señora Margarita cedeño un día me mandó a buscar a su oficina para no mentirle yo fui un solo día y en esa visita yo duré aproximadamente como una hora y media me senté en la oficina de ella mientras ella consultaba Margarita cedeño y luego ella fue a la oficina y habló conmigo un rato y me habló y me dijo mire yo necesito de usted su cooperación a la maternidad a la Alta Gracia porque tengo que hacerle un aporte a la maternidad a la Alta Gracia de una canasta y fue cierto porque yo lo vi y le dieron mucha prensa y muchas cosas a esos aportes que ella dio a la señora yo le aporté si yo le aporté a ella 5 millones de pesos si mal no recuerdo si mal no recuerdo yo creo porque ese dinero yo se lo dejé en la oficina de mi hermano Danilo donde está el dealer de la Núñez de Cáceres entonces mi hermano fue que le entregó el dinero a la señora Margarita Gómez y la señora Margarita Cedeño creo que andaba ese día con Margarita Gómez y ella le dio una tarjeta a mi hermano dándole como la gracia a mi hermano ya no pensaba que era yo porque mi hermano y yo no parece ¿qué decía esa tarjeta? mi hermano yo creo que la si no me equivoco yo creo que mi hermano tiene esa tarjeta ¿qué decía esa tarjeta? dándole la gracia mi hermano de puño y letra doña Margarita Cedeño de Margarita sobre la gracia y luego usted vio entonces la prensa que la los canastos canastos no ¿cómo es? de Margarita Cedeño la canasta la canasta ¿para tu orienta? ¿cómo es la...? sí, para las señoras que iban ya para parto la canasta le regaló pan, per, pañal para las cosas para las señoras ya para parto ok, la canastilla la financió le regaló pan, per, pañal cosas así 5 millones de pesos que me imagino que le dio para todos 5 millones de pesos en ese entonces daban para muchas ¿y cómo ya le dio a usted 5 millones de pesos que me imagino que le dio para todos 5 millones de pesos en ese entonces daban para muchas ya no conocían así es ¿dónde se conocían? ¿de dónde? no, a veces yo la veía andando ya no conocían así es porque ellas son amigas Margarita Gómez y Margarita Cedeño son así no, a veces yo la veía andando con Leonel ahí porque ellas son amigas Margarita Gómez y Margarita Cedeño son así y Leonel Fernández y Margarita son así o sea que son uno los tres son así el general el general porque son cosas de decisiones personales pero él se apegó a Margarita Gómez bueno estas son cosas que a mí no me incumben porque son cosas de decisiones personales pero parece que le hicieron con ese señor y coincidencialmente yo estaba en línea con usted coordinando esta entrevista que estamos haciendo ahora correcto y usted escuchó cuando él dijo así es este hombre parece que le hicieron brujería así es la familia que tenía la abandonó una familia y usted escuchó cuando él dijo este hombre parece que le hicieron brujería ¿qué pasó? la familia que tenía abandonó una familia que usted dice que lo querían matar aquí y que la DEA tuvo que protegerlo nájale al país de manera precisa para que ganemos tiempo porque el tiempo de televisión usted como es qué fue lo que pasó nájale al país y al mundo que le está viendo en este momento bueno hubieron dos coordinaciones para mi muerte hubo una reunión en una finca de Monte Plata hubieron dos coordinaciones para mi muerte hubo una reunión en una finca de Monte Plata que lo voy a dejar a la imaginación del pueblo que investigue a ver cuál es de esas personas que yo estoy mencionando tiene finca en Monte Plata que ahí en esa finca se organizó una reunión yo estaba preso en Najayo para la ejecución ahí fue cuando se enterraron la gente de la DEA yo estaba preso en Najayo que recuerdo que yo nada más duré dos días en Najayo y el procurador y el fiscal ordenaron esa noche de movilizarme de Najayo a la dirección de control ¿por qué ordenaron mover los sacados de Najayo para llevarlo a la BDC a esa hora era algo bien grande porque había un plan para matarme esta noche ¿quiénes lo orquestaron? ¿quiénes lo planificaron? no sé no les puedo decir esa parte porque había un plan para matarme esa noche y lo iban a lograr la DEA si tiene esa información no sé no les puedo decir esa parte esas son partes que quienes la saben son los organismos de seguridad y de inteligencia ¿y qué sector? borrar huellas ¿y qué sector? perfecto borrar huellas porque sabían que este era un momento que no quería que llegaran ¿quién lo quería matar? borrar huellas ¿quién lo quería matar el narcotráfico? borrar borrar huellas porque sabían que este era un momento que no quería que llegaran ellos no querían ¿quién lo hacía? República Dominicana y Estados Unidos narcotráfico no porque yo no tengo ninguna deuda allá con nadie de narcotráfico todo lo que yo hacía era Colombia República Dominicana y Estados Unidos aquí era que yo hacía todas las cosas y ustedes saben muy bien que lo hacía con Luis Eduardo Rodrigue Cordero yo no conocía a nadie en República Dominicana nadie ni nadie me conocía a mí en ese mundo todo se hacía que se encargaba aquí de hacer su movimiento su entrega y todo era Luis Eduardo Rodrigue Cordero yo mi contacto era que lo tenía directamente en los carteles de Colombia era ese era mi trabajo era transportar y yo dirigía esa operación pero yo en Santo Domingo no tenía deuda con nadie ni la tengo por eso gracias a Dios a mi casa nadie ha ido a tocar las puertas de decirle a un hijo mío o a mi esposa y decirle a mi hermano o a mi mamá vinimos a cobrar una deuda de su hijo de su hermano de su esposo nadie puede decir esa palabra porque yo no tengo una deuda a nadie pendiente ¿cómo? ellos sabían que este momento iba a llegar los políticos los políticos porque ellos los políticos porque no querían que llegara este momento porque ellos porque ellos sabían que este momento iba a llegar ellos fueron brutos ellos fueron brutos fueron brutos porque ellos cuando yo comencé a mandarle informaciones o no informaciones a decirle que se pusieran de acuerdo con mi familia yo comencé fue en el 2012 Holguín la carta que yo le mandé al señor expresidente Leonel Fernández fue de último fue ya dije yo pero bueno acá yo le mandé fue a Margarita en el 2012 le mandé a Florentino en el 2012 contacté a Víctor Gómez Casanova en el 2012 que ahí está creo que ahorita estaba yo leyendo ahí en la prensa donde este señor Julio Martínez Pozo que se llama donde él estaba divulgando que esa esa carta estaba ya se sabía que yo estaba reclamando mi dinero en el 2012 y Leonel mandó a silenciar al programa que ellos dirigen allá a la gente del programa Sol me llama Sol Sol de la mañana y ahí fue cuando este señor Víctor Gómez Casanova se encogió pero él sí tenía palabras conmigo él incluso me mandó me mandó las preguntas que él me iba a hacer me las mandó anticipadas y esas preguntas yo las tengo yo las estoy buscando porque yo las tengo si no están aquí están en Washington en un sitio donde yo las tengo guardadas o están en República Dominicana en otro lugar que yo mandé pero de que yo tengo todos los correos que yo me inscribía con Víctor yo los tengo guardados porque yo no voto nada yo no voto nada yo lo tengo yo lo tengo y acercarme a Leonel para ver qué era lo que me proponía si me iban a devolver el dinero o si me tenían alguna partida guardada por allá tanto es así que yo espero luego que le mando las cartas y veo que no me contesta digo yo bueno usted se la mandó desde la casa y no seguí volviendo a mover esa tecla cuando le mandó la de él que la carta le llegó al buzón de allá de Fonclo le llegó entonces a través de que se la mandé de aquí se la mandé yo la mandé de aquí allá donde yo estaba detenido yo la mandé con un empleado con un empleado con la dirección de donde yo la mandé de aquí mismo donde yo estaba detenido yo la ponía al correo y ahí se iba yo se la puedo buscar yo la tengo aquí la dirección de la carta seguimos para ganar el tiempo qué pasa usted le manda carta por la dirección de allá de Fonclo yo la tengo aquí si me permite yo se la puedo buscar yo la tengo aquí la dirección que decidió entonces cuando ve pero me contestan déjame dejar esto ahí tranquilo porque yo creo me contestan a lo mejor me tienen algo por ahí guardado o me van a entregar mi dinero a mí personalmente porque saben que la familia entonces cuando ve pero me contestan digo yo déjame dejar esto ahí tranquilo porque yo creo me contestan a lo mejor me tienen algo por ahí guardado o me van a entregar mi dinero a mí personalmente porque saben que la familia de uno malgastan Y me detengo y no sigo insistiendo. Cuando yo salgo ahora de la prisión, en marzo del año pasado, yo sigo movilizando las teclas. Entonces lo que hago es lo siguiente. Me dirijo directamente al teléfono del primo mío, que es hermano, padre del exgeneral Manuel Florentino Florentino, del hermano de él que se llama Euclide Florentino Castillo, que somos parientes. Entonces él me dice a mí, porque yo le había mandado una carta a Florentino con un amigo mío y mi amigo se la llevó a ese general, que es hermano, padre de Florentino Florentino. Se la llevó a su misma casa. Entonces yo vengo y lo llamo cuando salgo de la prisión. Y yo, primo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué su hermano no me ha contestado? Y él me dijo, no, primo, yo le entregué las cartas a mi hermano y mi hermano hasta se incomodó y me las dejó. Aquí las tengo. Así es que pásenla a retirar usted mismo. Yo nunca pasé a retirarla. Nunca. Él esa carta la tiene. Si ya no se deshizo de ella, él la tiene todavía. El exgeneral Euclide Florentino Castillo la tiene en su casa. Él la tiene en su casa. Entonces yo le digo, primo, háblese con él porque ya veo que hay mala fe en los asuntos y estas son cosas de hombres que hay que responder con hombres. Cuando yo digo, bueno, bien, no me contesta. Vuelve y aguanto un tiempito. Vuelve y lo llamo. En fin, es que durante un año insistiendo, insistiendo, y no me contesta, ni me manda un mensaje ni nada. Ahí es cuando yo digo, bueno, ya la cosa es en serio. Entonces le llamo y le digo al primo, le digo, mire, háblese con su hermano porque esto va a salir, esto va a salir a relucir. Yo no voy a dejar esto así, eh. Prepárense que nos vamos a matar todos en Santo Domingo. Se lo dije así, textualmente a él. Y él está ahí vivo que él no me va a dejar mentir. Yo le doy la gracia a usted porque usted no tiene nada que ver con esto. Y dice, bueno, yo solamente he cumplido con darle el mensaje al primo, yo lo puedo hacer manar. Le digo, no, no, yo le doy la gracia a usted porque usted no tiene nada que ver con esto. Es simplemente que yo lo estoy utilizando a usted y molestando. Gracias. Tanto es así que usted mismo escuchó una conversación de ese señorito, de mi primo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero usted le dijo que lo lamentaba. Yo le dije a su primo, yo le dije a él, lo siento. Usted dijo que consideraba a Don Florentino un hombre serio. Pero lamentablemente iba a salir. Yo lo considero todavía que los hombres responsables. Florentino no es capaz, como yo los conozco a él, no es capaz de pararse a su preparación. Florentino no es capaz, como yo los conozco a él, no es capaz de pararse a su preparación. Sí, como se paró ese sínico. Mire, Margarita Gómez sale y le contesta esta semana pasada. Que él no tenía, que ni siquiera me conocí. Y también el expresidente de la UNED. Eso da vergüenza. ¿Qué usted tiene que decir? Eso da vergüenza. ¿Vio la respuesta que le dio cada uno por separado? Son personas irresponsables. Dicen que no lo conocen. Por ejemplo, por lo menos Margarita dice que no lo conoció porque le decoró la casa de su ex esposa. No tiene vergüenza. Pero que no tiene ninguna vinculación con usted. No lo niego. Ella la decoró, pero hizo los dos trabajos. La decoración y recibí dinero para llevarle a Leonel. Eso fueron dos trabajos. Y ella incluso hizo su trabajo. Y siempre permaneció en la comunicación directa conmigo y la amistad con mi familia. Incluso yo a la esposa de Margarita, al esposo de Margarita Gómez, yo le presté 500 mil dólares. ¿Qué soy yo quiero que compre en esta entrevista? Yo le entregué 500 mil dólares. Yo le presté a ese señor. Dígame. Yo se lo presté a él. Le voy a decir como en septiembre del 2003. Y le dije, usted me entrega ese dinero el año que entra. No le puse fecha. Porque le digo la verdad. Yo no le puse fecha. Me lo da el año que entra, si Dios quiere. Entonces, ese dinero ella lo utilizó para comprar los muebles de la Suprema Corte de Justicia. Porque él fue que se hizo responsable. Yo como Margarita nunca hice muchas cosas. Porque ella se le veía que tenía un tigreaje demasiado vivo. Y yo decía. Correcto. Los muebles de la Suprema Corte de Justicia estaban en el almacén de arroz de Emilio Cruzón. Esos muebles, cuando yo caí preso, ellos fueron y los sacaron de ahí. Fue el mismo presidente. Tuve información que ellos metieron los camiones de noche y los sacaron de noche. ¿Con orden de quién? No sé. Si fue el mismo presidente. Si fue el procurador. Si fue el fiscal. Pero sí lo sacaron. Porque estaban ahí en el almacén. Estaban los almaceletas. Cuando yo caigo preso, ellos ese dinero se lo devolvieron a mi familia. ¿Quién se lo devolvieron a mi familia? Margarita Gó. Sí. Le devolvieron a mi familia. Le dieron... Señor. Ajá. Margarita Gó. Y luego le entregó una parte. Le entregó una parte a la mamá de los niños míos. De los pequeños. Se lo devolvieron a deber siete millones de pesos. Y una parte. Y luego el restante se lo entregó a mi hermano Danilo. Quedaron a deber siete millones de pesos. Y cuando mi hermano fue a buscarlo. Los siete millones. Los siete últimos millones de pesos. Y ella tiene un abogado. Incluso ella trató de intimidar a mi hermano. Ella le habló de una manera de intimidación a mi hermano. Y ella tiene un abogado. Se llama Marino. Margarita Gómez Sevic. No sé. Sevic. Entonces. Ese abogado. Margarita lo que le traiga un cheque a el abogado. Y ese abogado fue y cambia. Va y cambia el cheque al banco. Se robó. Y por solamente hacer las gestiones. De ir a cambiar el cheque al banco. Le cobró una comisión a mi hermano. Y se robó. Eso no fue que se cogió la comisión. Se robó un millón de pesos. Le entregó a mi hermano seis millones. Como jefe de ese abogado le dice. Toma. Cámbiame ese cheque. Entrégale ese dinero. Solamente. Por él ir al banco a cambiar el cheque. Y ella a mí. Como jefe de ese abogado le dice. Toma. Cámbiame ese cheque. Y entregale ese dinero. Pero le pagó. Y ella intimidó a mi hermano. Mi hermano más nunca volvió. Pero no le pagó. Y ese abogado le dijo. Con tortura. El señor le merece. Que el expresidente Leonel Fernández. Le contesta a usted. De la siguiente manera. Con tortura. Que los muertos. Entierren a sus propios muertos. Eso es una cita bíblica. Ok. Eso. Ahí él está diciendo. Ok. Ahí él está diciendo. Tiene cinco minutos para decirme eso. Que ya estábamos llegando a la parte final de este programa. ¿Verdad? Ahí él está diciendo. Ahí él está diciendo. Que como yo estoy derrotado. Que me termine yo mismo de derrotar. Ahí él está diciendo. Que como yo estoy derrotado. Y que decida quedarme callado. Que me termine yo mismo de derrotar. Que me quede callado. Y que decida quedarme callado. Porque ya. ¿Cuál es su respuesta? Yo quedé. ¿Cuál es su respuesta? Al expresidente Leonel Fernández. ¿Cuál es? Su respuesta en base a esa contesta que le da a usted. Lo que le termino de decir. ¿Cuál es? Me está mandando a que me. A que yo mismo me. Me haga mi. Mi sepulcro. Lo que le termino de decir. Venga o no. Venga lo que sea. No. Con placerlo no. Esto lo vamos a llevar hasta su última consecuencia. Al procurador general de la República que abra una investigación. Vamos a llevar esto hasta su última consecuencia. Al procurador general de la República que abra una investigación. Si quiere que mande una comisión aquí. Y que me manden a hacer la prueba de morir. Y yo reto al procurador y a quien sea del funcionario de ya que si ellos encuentran una mentira. Lo que yo estoy diciendo. Que me hablan el caso allá de la droga que indica la ley de la República. El abogado Guillermo Moreno acaba de solicitar en la procuraduría. Un expediente pidiéndole al procurador que lo traiga a usted aquí a la República Dominicana para ser investigado. ¿Qué opinión lo merece? Excelente. Excelente. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto usted? Excelente. Excelente. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a la hora que sea. Les termino de decir que estoy dispuesto a que me manden ahora mismo. Que gestionen una comisión de funcionarios. Y que ellos seleccionen cualquier compañía extranjera aquí. Para que me hagan la prueba del polígrafo. Ya para que me den el tiempo máximo de la pena. Sale negativo. Es lo único que le pones. Que me abran el expediente ya para que me den el tiempo máximo de la pena. Yo soy capaz. Quiero agarrar. Mi criterio personal. Es lo único que le pones. Yo no soy persona. Yo no soy persona. Yo no soy persona. De requerir los que no es mío. Yo no soy ladrón. Yo soy narcotraficante. Pero ladrón no soy. Para el programa Hilando Fino y el periódico sincontrar.com Muchísimas gracias señor. Bueno. Un mensaje final al país. A mi país. Muchísimas gracias. Le digo a las personas que me conocen y a los que no me conocen. A mi país. Que concienticen. Le digo a las personas que me conocen y a los que no me conocen. Que concienticen y que recuerden quién es mío. No soy capaz. Mi criterio personal no me da. Que yo no sería capaz nunca de levantarle un falso testimonio a nadie. No soy capaz. Mi criterio personal no me da. Mi conciencia no me da. Y esto lo estoy haciendo señor. Leonel Fernández. Por su traición. Por su deslealtad. Por su desrespeto a mi familia. No a mí. Porque lo que yo hice me merecía mi castigo. Y ya lo pagué. No crea que estoy inconforme de lo que pagué. Lo hice y lo pagué. Pero por la deslealtad de usted. El desrespeto de mi familia. Que usted mandó. Que usted ordenó que se le hiciera a mi familia. Por esa situación. Acudí a requerir lo que estoy requeriendo. Nada más que el país sepa que usted es un bandido. Que usted es un sinvergüenso. Usted no tiene palabras. Usted me dijo a mi inquirino. Mi solidaridad y mi personalidad son suyas. Tengo un compromiso moral contigo. Hoy, mañana y siempre. Gracias. Tú eres presidente igual que yo. Gracias, don Quirino. Usted no tiene palabras. Buenos días. Usted no tiene palabras. Muchísimas gracias. 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 Gracias.